Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo podcast, un podcast muy especial porque traemos a una profesional en una materia muy específica que es la microbiota. Mónica, ¿te quieres presentar? Sí, vale. Pues bueno, yo soy Mónica, Mónica Pérez, soy bióloga, también tengo un máster en nutrición y bueno, además de bióloga, pues estoy especializada en el tema de la microbiota porque todo lo que es la microbiología me encanta y más pues lo que está, bueno, la microbiología que se asocia a la salud de las personas. Vamos a hablar especialmente de la microbiota, pero sí que es verdad que le he dicho que mi público está muy centralizado en el mundo del culturismo, entonces hay que darle un toque un poco deportivo, un poco pues lo que le puede interesar a mi público. Lo primero sería hablar una definición de qué es la microbiota. Vale, pues bueno, la microbiota es el conjunto de todos los microorganismos que tenemos en el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de microorganismos, no solo hablamos de bacterias, sino también de virus, de hongos y de arqueas, que las arqueas están un poquito como abandonadas, que no se suele hablar de ellas. Entonces, bueno, es este conjunto de todos los microorganismos y entonces, bueno, estos nos aportan beneficios para nuestra salud. Tienen diferentes funciones y bueno, conviven con nosotros en simbiosis. Y tenemos microbiota por todo el cuerpo. La más estudiada es la intestinal porque es la que más peso tiene en el tema de salud y bueno, porque también es la que más abunda. Es curioso porque yo siempre bacteria lo había relacionado con algo negativo, algo que ataca a tu salud. Y al final es como que... Antes, fuera de cámaras, le he dicho que creo que es una forma bastante fácil de entenderlo. En este caso, la microbiota serían microorganismos, pero son como huéspedes y tú eres como el recipiente, podríamos decir, y vendrían a ser como parásitos, pero en su justa medida tienen beneficios para la salud de las personas. Sí, o sea, es una convivencia en simbiosis. Ellos nos ofrecen beneficios y nosotros les damos un sitio donde vivir. Y lo que... Bueno, hay una teoría, que ahora ya me pongo ahí en mis temas, que dice que el ser humano es un holobionte. Entonces, eso significa que nosotros, de lo que estamos compuestos, además de nuestras células, que ya lo sabemos, que las células se organizan en tejidos, en órganos, y eso es lo que somos nosotros, también somos nuestros microorganismos. Porque al final tenemos tantos microorganismos y dependen tanto, tanto ellos como nosotros, o sea, es una convivencia, es una simbiosis, que entonces también forman parte de nosotros y su genoma también nos afecta. Y bueno, ya me he ido por las ramas un poco. No te preocupes. Pero al final, o sea, nosotros estamos compuestos tanto de células como de microorganismos. Somos tanto nuestras células como somos nuestra microbiota también. ¿Y cómo te dio por especializarte en esta materia? ¿Qué es lo que te llamó tanto la atención? Pues a ver, a mí el tema de la biología, las células y todo eso siempre me ha gustado. Luego, cuando descubrí más, pues en bachiller y tal, el tema de las bacterias, pues también eso me encantó. Porque hay de todos los tipos, bueno, bacterias con metabolismo totalmente diferentes, bacterias que están especializadas en vivir en cualquier tipo de ambiente, eso me gustó. Y ya cuando descubrí que encima las tenemos también y que nos aportan beneficios, fue como, bueno, un descubrimiento que me encantó. Y luego también, esa es la parte como buena de cómo lo descubrí, pero bueno, luego hay una parte un poco peor, que es que bueno, mi madre tuvo problemas de disbiosis y tal. Y entonces, claro, íbamos a muchos especialistas, a muchos digestivos para intentar, pues encontrar qué le pasaba y tal. Y bueno, no teníamos respuesta y tal. Y entonces yo me puse a investigar por mi cuenta, porque yo estaba en la carrera todavía. Para ayudarla. Claro, para ayudarla. Entonces, disculpí, pues el tema este del SIBO, de las disbiosis, que ya luego hablamos de eso. Y entonces, claro, me di cuenta que lo que le pasaba a ella era que tenía SIBO. Y también que el estrés que tenía era lo que le había producido eso. Entonces, fue como, pues otro descubrimiento más, ¿no? Pero en esas bacterias que tanto me gustan, nos aportan cosas para nuestra salud o nos pueden perjudicar también. Y luego además también, el tema emocional, el tema del estrés, también afecta al cuerpo. Entonces, claro, vamos, que tuve que investigar de este tema para ayudar a mi madre. Y entonces fue eso, como un descubrimiento de decir, bueno, pues este mundo es maravilloso. Es como fascinante, ¿no? Y claro, y era también un poco como la unión entre las emociones y el cuerpo, ¿no? Porque la microbiota hace un poco, muchas veces, como de mediador entre lo emocional con el cuerpo físico. O sea, hay más conexiones, ¿no? Pero también está ahí. Y me pareció como, no sé, increíble. Yo voy a contar un poco a la gente cómo te conocí. A raíz de, yo creo que la salud solo la valoramos cuando estamos mal, ¿no? Y el sistema digestivo es algo que, bueno, yo en lo personal siempre había estado súper bien con el sistema digestivo. Era una persona que bien las digestiones, como que toleraba todo. Estuve malo del estómago, en plan de que me sentó mal algo. Y estuve un tiempo pues con problemas de diarrea. Luego empecé a comer de nuevo y mi cuerpo no asimilaba, que fue cuando me puse en contacto contigo a raíz de verte con la forja de un titán, el canal este de YouTube, que es Amigate Mío. Y pues a mucha gente le pasará eso, que igual de priori, a priori, de entrada, este tema no le puede resultar interesante hasta que algún día necesite algo que pueda salir en este vídeo, que será cuando lo vuelvan a buscar. Y es como que no valoramos la salud hasta que la perdemos y la importancia de la salud intestinal. O sea, increíble, lo pasé muy mal. Sí, sí, es que... De hecho, creo que al estómago le llaman el segundo cerebro. Sí. ¿Puede ser? ¿Puedes explicar eso por qué? Vale. Pues a ver, en el intestino es... Yo lo llamo como el centro de mando del cuerpo, porque al final en el intestino con nuestra microbiota, ¿no? Forman como si fuese un órgano entero, tiene sus neuronas y se comunica con los tres sistemas que digamos que tiene... que se comunica el cuerpo, ¿no? Con el sistema endocrino, con el sistema hormonal y con el sistema nervioso. Entonces la microbiota en el intestino tiene todo ahí. Entonces se puede comunicar con todo el cuerpo. Entonces es un poquito como el centro de mando. Igual que hace el cerebro, lo hace también el intestino. Por eso se dice que es el segundo cerebro. Y luego también pasa, no sé si pasa a todo el mundo, hay mucha gente que somatiza en el estómago. Sí. ¿Se puede somatizar en otro sitio? Es que ahora que lo pienso, yo por ejemplo somatizo en el estómago, ¿tú? ¿Todo el mundo somatiza en el estómago? A ver, es que no suelo... Es que no lo sé, es que nunca lo he pensado. Sí, de hecho hay la típica frase, creo que es de Hipócrates, espero que sí, porque siempre en todo este mundo de la microbiota todo el mundo la pone, que pone como que todas las enfermedades y tal empiezan en el intestino. Y al final, bueno, en el intestino tenemos pues eso, receptores, tenemos neuronas, tal. Y hay algunos estudios que he leído en algunos libros, como que dicen que hay reacciones rápidas que podemos tener que directamente van desde el intestino, la microbiota y tal, a la acción. Como que a lo mejor no necesita ni preguntar al cerebro si tenemos que hacer eso o no. Pero bueno, no sé si es en todos los casos, si en el caso es extremos, pero... Vale, vamos a pasar al tema más importante para mi público, algo que les atañe de manera directa. La importancia del estómago en el culturismo. Te explico un poco, los culturistas son personas que tienen que comer cantidades ingentes de comida, tanto a nivel calórico como densidad, porque al final, pues si comes relativamente limpio, pues al final arroz, pues es mucho volumen para el estómago. Y luego, debido a los entrenamientos, son entrenamientos intensos, tenemos mucho estrés por parte del entrenamiento. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo optimizar esa microbiota para que esa persona que tiene que comer tanto y tiene ese estrés externo, le pueda sacar el máximo partido y asimilar pues tantos nutrientes? Vale, pues era lo que te comentaba antes, que a lo mejor en lugar de enfocarnos en el estómago, es más enfocarnos en el intestino, que es donde tiene la absorción de los nutrientes, ahí su... bueno, pues la principal función y donde también está la microbiota. Entonces, en estos casos a lo mejor de ejercicio muy intenso o de muchísimo estrés al que están sometidos, ahí la microbiota se ve afectada porque, bueno, el intestino, todos nos imaginamos cómo es, que es como un tubo hueco, ahí se absorbe todo. Entonces, la pared del intestino tiene una capa de mucosa que es como, pues si tenemos una casa, ¿no? Por ejemplo, tenemos los ladrillos, que eso serían las células del intestino y luego lo recubrimos con el cemento o lo que sea, a lo mejor estoy metiendo la pata y nos hacen así las casas, pero bueno. Sí, y entonces eso sería la mucosa, que lo que hace es unir y proteger, ¿no? Y luego también es donde ahí están todas las bacterias. Pero la mucosa es lo que provoca la permeabilidad. No, era para explicar ahora... Entonces, tenemos todo eso, ¿no? Una pared, pues, íntegra de una barrera intestinal, bien. Entonces, cuando tenemos mucho estrés, estamos sometidos a mucho estrés, esa mucosa se puede ver debilitada, entonces es como que perdemos esa capa de protección y además también la unión entre las células se puede ver afectada y se puede separar un poquito. Entonces, la barrera intestinal tiene una permeabilidad selectiva que deja pasar los nutrientes que queremos y los que no, pues no los deja pasar, pero con un estrés o con un ejercicio muy intenso, eso se puede debilitar. Entonces, puede hacer que pasen cosas a nuestro interior que no deberían pasar. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, si pasan a la sangre, pues el sistema, el inmune, reconoce como que es algo que no tiene que estar ahí, empieza a mandar señales, bueno, las citoquinas proinflamatorias, se inflama todo, pueden pasar sustancias a la sangre que viajen a otros órganos, que afecten, que se llenen de toxinas. Entonces, es un poco a lo que yo creo que pueden estar, que se pueden enfrentar muchos deportistas profesionales. De hecho, en un estudio de los que te he pasado, ponía como que del 30 al 50% de los deportistas profesionales sufren de esto. De, por ejemplo, pues inflamación o problemas intestinales que están derivados de eso. ¿Y cómo optimizar? ¿Cómo sacar el máximo partido? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Claro. Entonces, si ya sabemos que con el estilo de vida que vamos a tener vamos a estar sometidos a más estrés y tal, lo que tenemos que hacer es, pues, reforzar esa barrera intestinal para evitar esa hiperpermeabilidad, que se llamaría el exceso de permeabilidad. Entonces, podemos tomar probióticos, por ejemplo, que nos ayuden a mantener esa barrera, a fortalecer ese intestino y entonces así, pues bueno, disminuir esa fatiga, esa inflamación que va a suponer ese ejercicio intenso. ¿Los probióticos son bacterias como tal que introduces? Eso es. Los probióticos son, pues, microorganismos también, porque puede haber microorganismos que no sean solo bacterias, aunque normalmente son bacterias, y entonces se encapsulan en pastillas, se deshidratan, se encapsulan en pastillas y se introducen directamente para repoblar, digamos, el intestino. ¿Y aparte de probióticos, hay algún suplemento interesante para el estómago del culturista en este caso, o el intestino? Sí. Por ejemplo, es bastante interesante la glutamina para el tema de la permeabilidad intestinal, porque lo que va a hacer es, pues, ayudarnos a mantener estas uniones de las células, pues, que no se separen. Entonces, es bastante interesante. Y también con el tema de la mucosa intestinal. La glutamina, fíjate que es un suplemento controversial, porque durante mucho tiempo fue muy popular, porque dentro de la musculatura humana, digamos que es el aminoácido más presente, entonces se hicieron como la correlación de, bueno, pues, por lógica, es importante meterlo, pero luego es un aminoácido que no es esencial, entonces tu cuerpo, pues, digamos que lo sintetiza de manera endógena, podríamos decir. Y es súper controvertido, pero mira, ya hemos encontrado una función para él. Claro, y el tema de suplementos para ganar musculatura y tal, pues ahí ya... Sí, claro, claro, claro. Tú te refieres a algo puramente... Uy, te tiro todo. Puramente de lo que nos atañe en este sentido. Eso es. Entonces es bastante interesante el tema de... Bueno, otra función que le daban a la... Estoy a modo de anécdota, a la glutamina era para casos de gente con quemaduras, para la recuperación. Ah, claro. Sí, es que viene muy bien para... En hospitales. Sí. También por eso, porque como al final lo que hace es, pues eso, esa unión entre células y tal, al final es como algo parecido que, por ejemplo, el estrés, ¿no? Que lo que hace en el estómago es que, bueno, está el cortisol ahí y lo que hace es debilitar. Entonces, al final, se podría decir que es más o menos... Y, por ejemplo, el kéfir. ¿Qué opinas tú del kéfir? Porque dentro también del culturismo es bastante conocido buscando esa mejora. A ver, está bastante bien. Al final es un alimento que tiene bacterias, lo único que es lo que pasa como con todos los alimentos fermentados o que tienen bacterias, que están muy bien, pero no sabes exactamente cuántas de esas bacterias van a llegar. Con los probióticos como tal en pastillas, pues son una terapia muy precisa que tú sabes, lo que te tomas es lo que te va a llegar. Entonces puedes hacer, bueno, pues terapias de todo tipo. En cambio, con los alimentos que contienen bacterias, por ejemplo, el kéfir, el yogur, pues diferentes alimentos fermentados están muy bien porque te dan un aporte extra de estas bacterias, pero no sabes exactamente cuántas te van a llegar, ni tienes las dosis exactas que tienes que tomar en un día, sino que a lo mejor con el kéfir, pues te tomas, yo qué sé, pues un vaso al día si te apetece, no puedes controlar bien las dosis. Entonces no puedes medir tan bien los resultados, pero está bastante bien. ¿Y cómo puede saber una persona que tiene un problema en la microbiota? ¿Qué síntomas suele presentar? Vale, pues esto a lo mejor lo voy a hilar con las funciones de la microbiota y así ponemos un poco en contexto. Pues la microbiota tiene como cuatro funciones clave. La inmunológica, que es porque el 70% de las células del sistema inmune están en el intestino, al final es donde entra todo, entonces es el centro del cuerpo y es donde más, lo que te decía antes, el centro de mando, entonces es donde tienen que estar ahí para avisar de si pasa algo. Otra función que es la más conocida es la metabólica, que ayuda a digerir lo que metemos en el cuerpo, proteínas, grasas, los carbohidratos complejos también, que es de lo que se alimenta, y bueno, también producen vitaminas. Entonces, pues bueno. O sea, ¿las bacterias estas se alimentan solo de carbohidratos complejos? No, se alimentan también, por ejemplo, de proteínas, hay diferentes. Ah, porque entonces, claro, una dieta restrictiva donde no metas hidratos de carbono. Claro, luego hay ya... Luego tocaremos ese tema, luego hablaremos de dietas restrictivas. Vale, sí, perdona, sí. Vale. No, y entonces... ¿Te has mandado algo? Sí, no te preocupes. Ah, vale. Sin permiso. Vale. Bueno, entonces tiene esta función metabólica, ¿no? Que nos ayuda, pues eso, a digerir, a sacar todo el rendimiento que podamos a los alimentos que tomemos. Y de hecho, tenía por ahí apuntado una cifra que era como que el 10% de las calorías que absorbemos dependen de nuestra microbiota. O sea, lo he copiado así tal cual y lo he memorizado, es de dato, porque me parece muy interesante. O sea, influye en el 10%. El otro 90% sería cosa de intestino. Sí, sería más como estemos nosotros a lo mejor de salud o las condiciones fisiológicas del intestino. Hostia, ese 10% puede ser importante porque al final somos lo que asimilamos. Y en el caso que nos atañe, vuelvo a repetir aquí, de los culturistas, para enganchar aquí a mi público, ese 10% puede marcar la diferencia, ¿no? Sí, sí. Sobre todo una persona que necesita un superávit así bastante generoso. Y de hecho, en la frase que has dicho de somos lo que absorbemos, hay como, han hecho una versión en este tema de la microbiota que es que somos lo que la microbiota hace con lo que comemos, más o menos. Ajá, ajá. Entonces es como, era lo que quería decir como al principio de lo de la teoría del loobionte y tal, que a lo mejor mide un poco por las ramas, pero es que nosotros sabemos ya, o sea, nuestro cuerpo, cómo funciona, todo eso, ¿no? Pero estamos dejando a un lado un 50% de lo que somos, que son nuestros microorganismos. Y si sabemos controlar eso, en plan cómo funcionan, cómo darles lo que necesitan, cómo modular esa microbiota, tenemos un potencial ahí, un margen de potencial increíble. Para sacarle todo el rendimiento posible. En estos últimos años se está haciendo, se está dándole más importancia. Es algo que quizás en el pasado estaba como más... Sí, de hecho, a lo mejor aquí me marco un triple, pero yo creo que desde los, llevan desde hace muy poquito, en plan 30 años o así yo creo, o a lo mejor un poquito más. Pero el tema de la microbiota es muy reciente. Y como se ha descubierto tanto y se está viendo tanta utilidad de que tenemos microbiota en todos lados, está relacionada con múltiples enfermedades y si la sabes controlar, puedes tener un estado de salud tan bueno, es como que, bueno, los estudios de microbiota en los últimos años han crecido, pero exponencialmente. La microbiota también tendría relación, por ejemplo, con algo que es muy común, que es el hierro, que mucha gente tiene problemas con el hierro bajo. Puede ser que sí, porque me lo han preguntado mucho, pero no es... como al final estoy enfocada en otros temas de microbiota y tal, más generales, del tema del hierro no te sabría decir y no quiero meter la pata, pero te buscaría algún artículo o algo para que lo puedas poner, porque es que me lo han preguntado mucho. ¿Qué es el famoso, igual lo digo mal, SIBO? Sí. ¿Lo he dicho bien? ¿Qué es el famoso SIBO? Vale. Bueno, no he terminado con lo de las funciones, pero igual, luego vamos a ir luego mencionando cosas. Vale. Vale, pues el SIBO es que, bueno, nuestra microbiota, sobre todo la gastrointestinal, que es de la que más estoy hablando, bueno, pues no se reparte de igual forma en todo el tracto digestivo, sino que tenemos como que va de menos a más. Bueno, en la boca hay más, luego en el esófago hay tal menos, en el estómago hay poquita por las condiciones del estómago, que al final, pues bueno, son las que tiene que tener para que lo que entra sea como una barrera, para que no entre más. Por ejemplo, el ácido mata muchas bacterias, no todas, pero bueno. Y luego en el intestino delgado tiene que haber menos bacterias, por lo que te decía antes, que en el intestino delgado es donde nosotros vamos a absorber los nutrientes, entonces es como que es para nosotros. Es... todo lo que pase ahí tiene que absorberse y tiene que estar para nosotros. No puede haber bacterias, que son buenas, que tienen que estar ahí, pero cuantas menos mejor. Y luego ya en el intestino grueso, en el colon, es donde más bacterias hay, porque ahí van a llegar los alimentos que nosotros no hemos absorbido, que ya no les queremos para nada, entonces las bacterias los van a utilizar, van a fermentar, van a hacer cositas y por ejemplo ahí van a generar los ácidos grasos de cadena corta, que bueno, son la fuente de energía de las células del intestino y también por ejemplo van a pasar a la sangre y van a ser pues eso, fuente de energía para más órganos. Son una maravilla, ¿no? Digamos que es como el oro, producen oro con nuestras sobras. Entonces, eso, tiene que haber más concentración de bacterias en el colon, en el intestino grueso, para que coman lo que nosotros ya no hemos hecho nada con ello. Entonces, si estas bacterias, por lo que sea, por muchas cosas, pasan al intestino delgado, es como que se adelantan en el camino, ¿qué pasa? Que van a encontrar muchísimo alimento, entonces van a crecer muchísimo, van a empezar a fermentar antes de tiempo y nos van a robar el alimento a nosotros. Entonces, ahí es cuando empiezan muchos problemas, pues eso, pues de hinchazones, de que pues todas estas funciones de la microbiota se van a ver alteradas, al haber más bacterias de las que tiene que haber, pues puede haber problemas también de permeabilidad, es como que se desordena todo. O sea, convivimos en sintonía con ellas, pero cuidado, que si se equivocan de intestino en este caso, que puede generar lo que no nos gustaría, que al final es que te roban la propia, tendres problemas de asimilación. Sí. Pero entonces, perdona, ¿qué es lo que tiene que pasar para que ellos se metan en el intestino delgado? A ver, puede haber muchas causas. O sea, que sea responsabilidad tuya. Pues hay diferentes causas, por ejemplo, una, que bueno, que no sé si depende tanto, creo que con el estilo de vida se podría corregir, pero es por ejemplo la válvula iliocecal, que es lo que separa el intestino grueso del delgado. Es como una frontera, digamos. Si se abre, pues pueden pasar todas. Entonces eso, con el estilo de vida, comiendo pues a muchas horas, bueno, pues se puede ver afectado. Otro... O sea, un estilo de vida frenético, caótico, o un estilo de vida quizás desequilibrado, quizás sin horarios, te metes a una hora distinta a la cama, otras noches... Ese estilo de vida. Se puede ver o con, pues eso, con alimentación, que a lo mejor no sea muy buena, que bueno, hay muchas, muchas causas, ¿no? El estrés también es otra causa. El estrés es malo para todos. El estrés es... O sea, ya es unanimidad, es en plan... El estrés es el enemigo número uno de la microdiva. Además es el enemigo como silencioso, en plan de que parece que no es muy visible y así. Yo hago mucho hincapié en el tema del estrés, porque además es lo que te contaba al principio, el tema de, por ejemplo, pues eso, de mi madre y tal, es donde lo vi. Yo dije, es que el estrés es lo peor del mundo. Y antes has dicho, fuera de cámara, es una cosa muy interesante, que claro, tú te puedes centrar mucho en la dieta, puedes tener la mejor dieta del mundo, pero si luego no estás bien lo que es dentro, en el organismo, claro... Eso es. No le vas a sacar partidas a esa dieta. Yo, por ejemplo, siempre digo que como las cuatro patas de la microbiota son la alimentación, el ejercicio físico, el descanso y la gestión del estrés. En eso, o sea, tienen que estar equilibradas para tener una buena microbiota y si tenemos una buena microbiota, tenemos una buena salud. De hecho, bueno, la microbiota tiene que estar equilibrada, no tanto en tener tantas bacterias en tema cuantitativo, sino en tema cualitativo. O sea, tienen que estar las funciones de la microbiota equilibradas. Y eso se consigue cuidando las cuatro patas. Hay más, ¿no? Porque ahora la gente me dirá, no, pero es que en los ritmos circadianos, no sé qué... Sí, también. O sea, hay muchas cosas, pero bueno, yo lo englobo en esas cuatro para hacerlo más simple, pero bueno. Entiendo que hay muchas bacterias diferentes, pero ¿cuáles son las protagonistas? Podríamos decir las más importantes. Vale, pues las más importantes siempre suelen ser lactobacillus y bifidobacterias. A ver, bifidus es muy famosa. Sí, son las más famosas y en los estudios, por ejemplo, que estaba mirando de tema de, pues eso, tema culturismo, tema deporte, son las que siempre meten. Por ejemplo, ¿hay mucho marketing con eso? Porque hay muchos yogures, ¿no? Que te dicen con bifidus. ¿Eso es interesante o...? Sí, es marketing, también tiene su parte beneficiosa. Pero era lo que decía, que al final los alimentos que tienen bacterias están muy bien porque son un aporte de bacterias, pero no son súper precisos, porque no sabes si te van a llegar. Al final, lo que te decía, tienen que pasar todo el tracto digestivo, van a llegar a lo mejor al estómago, el estómago las va a arrasar con el pH ácido y ya está. Y al final tienen que llegar hasta el final del todo. Entonces es muy difícil que lleguen. Llegan, por eso son muy buenos estos alimentos, pero no son una terapia súper precisa. ¿Por qué? ¿Por esa regla de test entonces de manera intravenosa no sería la mejor manera? No, porque al final te estás metiendo en la sangre, no deberían estar muchas de ellas. Entonces, si las metes en la sangre, se van a disparar del sistema inmune, bueno... Lo matas. Sí. De hecho es lo que suele pasar con la permeabilidad. Las bacterias buenas están en el intestino, que es donde tienen que estar, están ahí haciendo su función. Si se abren las puertas, digamos, y pasan a la sangre por estrés, por un ejercicio físico muy intenso, pasan a la sangre y ya desatan ahí el estado de alarma, nos inflamamos, nuestro sistema inmune va por ellas y deja de trabajar para otras cosas, ¿no? Entonces, en la sangre es mejor que... Vale. Que luego. He pecado ahí un poco de ignorante. Es que, claro, hay que entender que soy muy profano en esta materia y estoy intentando ponerme a tu altura. Que puede ser que... Es que utilizo un poco la lógica, pero de los nutrientes, claro. Es decir, todo por sangre es como lo más, pero claro, esto son bacterias. Luego me he dado cuenta después. Pero bueno, está bien que me equivoque, porque así sale el tema para que se explique. No, pero está bien, porque yo algunas veces también lo... No, pero, por ejemplo, hay probióticos, por ejemplo, para mejorar la piel o algunos otros órganos. Ya. Y yo a veces decía, pues, ¿por qué no directamente? Yo qué sé. Que también, por ejemplo, para la piel tienes probióticos que son de uso tópico. En plan, pues, te echas el... Lo que sea. Claro. Y ya está. Pero sí que yo también algunas veces lo he pensado. Claro, claro. ¿Por qué no vamos directamente? Y yo qué sé. Aquí directamente a... Y te metes ahí las bacterias, te las inyectas. A la acción. Muy bien. Estamos hablando fuera de cámaras que quizás ha quedado un poco desordenada algunas partes. Entonces, vamos a tocar alguna cosilla que se ha quedado ahí en la palestra. Vale. Pues eso, lo que me gustaría hacer, así como bastante hincapié, es el tema de que el intestino y la microbiota están en constante comunicación con el cerebro. Entonces, eso me parece... Pues, es un descubrimiento que cuando hice me gustó bastante. Entonces, es lo que comentaba antes que la microbiota habla, digamos, los tres idiomas del cuerpo que son el tema del sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema hormonal. Y también se comunica con el cerebro, además de... con estas sustancias, ¿no? Con las hormonas citoquinas y neurotransmisores directamente con un nervio. Con... Bueno, con el sistema nervioso periférico y con el nervio vago que es muy importante y es un tema que me gusta mucho. ¿Se llama nervio vago? Sí, se llama nervio vago. Viene por... Bueno, en latín se llama vagus, no sé qué, qué significa tal, no lo sé. No es que sea vago en plan que no haga nada, sino que viene como de otro lado y ya... y tiene ese nombre. Entonces, se comunica directamente con el cerebro y entonces le envía información. Entonces, todo lo que pasa en el cerebro lo sabe nuestro intestino y todo lo que pasa en nuestro intestino lo sabe nuestro cerebro. Vale. Aquí hay un poquito que todo el mundo me dice ¿y qué va antes? Es muy difícil saber qué va antes. O sea, una emoción que nosotros tenemos o el estrés, por hablar del estrés, lo produce el cerebro y ya va al intestino o va al revés. Es un poco como... Sí, el huevo o la gallina. Eso. No se puede saber. Entonces, sí que hay, por ejemplo, muchos estudios en ratones en los que cambiando la microbiota cambian la conducta y en los que cambiando la conducta se cambia la composición de la microbiota. No se puede saber qué va antes, pero bueno, al final lo importante es saber qué va unido. Vale, que te da relación. Vale, Mónica, te voy a pedir un pequeño resumen rapidito de lo que hemos tocado antes, sobre todo a lo que atañe al culturista y a esas cantidades ingentes de comida que tiene que meter. Si tuvieras que dar el consejo o varios consejos para que le saque el máximo provecho a esa comida, por ejemplo, ya empezaríamos hay que masticar mucho. Por ejemplo, creo que es algo que la gente no hace. Sí, hay que masticar mucho. para ahorrarle trabajo al estómago, ¿no? Eso es. Sí, era lo que voy a decir porque además son personas que su dieta tienen que comer mucho más que a lo mejor una persona que haga una dieta normal, normal por así decirlo, pues tienen que ahorrar ese trabajo al estómago y pues ya llevar los alimentos ya el trabajo hecho de cara. Claro, para asustar los dientes. Eso es. La gente también come muy rápido quizás en poco espacio-tiempo. Quizás deberíamos comer más despacio. Sí. De hecho, hay una práctica que está ahora como muy de moda que es el mindfulness de comer, tal, que bueno, que es como comer tranquilamente, pues saboreando los alimentos, tal, que a lo mejor esto todo el mundo no lo puedo hacer. O sea, no lo hago ni yo. Pero... Te tienes que levantar, tienes que madrugar para desayunar con carne. Sí, ya me levanto pronto como para ponerme ahí. Pero bueno, sí que es importante pues eso, comer relajados, tener un espacio para comer y tal. Claro, el tema del culturismo pues no entiendo mucho, pero imagino que si tienen que meter muchísimas calorías y comer un montón, pues a lo mejor si comen tranquilamente están todo el día comiendo. Claro, es que tú piensas que hay gente que aparte de ser culturista son culturistas que utilizan farmacología que les permiten mayor síntesis proteica y mayor cantidad de comidas a su cuerpo se vuelve mucho más receptivo. Estamos hablando de gente que igual... ¿Tú sabes cuántas calorías tomas al día? Es que no. ¿Nunca las has calculado? No. Pocas, sí creo. Seguramente rondes cerca de los 2.000 calorías, igual 1.800, no lo sé, pero bueno, supongo. Pues estamos hablando de gente que toma por encima de 5.000, 6.000 calorías al día. Claro que es que es... Es mucha comida. Sí. Entonces, claro que el cuerpo tiene que asimilar todo eso. Claro, entonces yo creo que lo que recomendaría es, bueno, la comida, lo que les mande el nutricionista, lo que ellos tengan que comer, pero fortalecer pues todo su sistema, sobre todo pues el digestivo, eso con probióticos, probióticos, por ejemplo, con lactobacilos o bifidobacterias, para, bueno, pues que esté sano su intestino, porque al final le estás metiendo muchísimo trabajo al intestino. Si ya dicen que el ayuno es bueno, porque al final también se tiene que limpiar el intestino, hay bacterias que solo trabajan cuando el intestino está vacío. Ah, sí. Por la noche, sí. Por ejemplo, hay una muy importante, bueno, voy a decir el nombre por si alguien la sabe, que es Ackermansia, que la gente que sepa de microbiota o se meta a mirar un par de publicaciones ve sobre esa bacteria. Entonces lo que hace es renovar el moco intestinal, que es la capa de protección y entonces, pues bueno, es muy importante, trabaja por la noche cuando está todo, bueno, por la noche o cuando no hay comida. Entonces hay que dejarle como espacio, bueno, a ella y a otras bacterias que se dedican a ello. Entonces, claro, si estamos metiendo mucha comida y no dejando tiempo entre medias, al final estás metiendo mucha presión y en el tema, por ejemplo, del culturismo no solo es toda la comida que se tienen que meter, sino también entrenar y entrenar con intensidad. Y la frecuencia, porque normalmente es mucha comida y mucha comida total, pero muchas comidas. Hay gente que come seis veces al día, por ejemplo. Claro, no dejas espacio que dices tú. Entonces sería interesante quizás hacer como ayunos de manera espoládica. Si se lo pueden permitir, sí. Claro, pues una persona que a lo mejor no se dedique profesionalmente a esto puede hacer ayuno. Yo, por ejemplo, entreno en ayuno. Aunque se dedique profesionalmente un ayuno se puede hacer. Yo creo que sí. Sobre todo, a ver, lo recomendado son doce horas, no es nada exagerado. Cenas a las nueve de la noche, desayunas a las nueve. sin comer según te levantas. Claro. Entonces sería lo recomendado quien pueda permitírselo. Y si no, si tienen que comer mucho y tienen que entrenar con mucha intensidad, pues es reforzarlo. Porque al final, eso, comer mucho, tener mucho estrés, porque imagino que estarán sometidos a muchísimo estrés. No solo físico, de entrenar con intensidad, sino mental también. Yo creo que... Sí, la exigencia propia. Entonces, todo esto es como pues un caldo de cultivo de que el intestino va a estar ardiendo directamente. Entonces, ya que sabemos esto, que a lo mejor pues no lo podemos cambiar, bueno, pues vamos a fortalecerlo metiendo probióticos para que así la microbiota pues esté equilibrada, esté sana, puedan absorber y sacar el rendimiento de todo lo que está en comiendo. Bueno, pues eso, le puedan sacar el rendimiento. A lo mejor meter también glutamina para fortalecer esa barrera intestinal que ya sabemos que va a estar debilitada y bueno, meter pues a lo mejor alimentos que puedan, pues eso, además de que cumplan con los requisitos que se buscan, en tema de calorías, de tema de proteínas, pues bueno, buscar también alimentos que ayuden a esas bacterias. ¿Y se puede dar el caso de que tú tengas tu microbiota bien y por meter probióticos alteres esa cantidad y en este caso te perjudique? ¿O sería muy difícil? No, si tú estás sano, no. O sea, no va a pasar nada porque tú metes probióticos. Puedes tomarte probióticos de los que sean, a lo mejor destinados a otra función, pero como son bacterias buenas, pues bueno, lo único que vas a hacer a lo mejor es perder dinero comprándote probióticos que no necesites. Estás llenando sobre hielo, pero no va a pasar nada. El problema, por ejemplo, a lo mejor es si tienes SIBO, de lo que hablábamos antes, que tienes bacterias donde no deben estar, pues a lo mejor si metes más bacterias, a lo mejor van a hacer todo el camino del tracto digestivo, van a llegar al intestino delgado y van a decir, uy, qué bien se está aquí y se van a quedar ahí y a lo mejor es lo que no queremos. Claro, que son los que te robaban la comida. eso es. Entonces, el tema de probióticos no había ningún problema. Hay una cosa que quiero meter aquí, sí, es que nuestra microbiota, o sea, todos tenemos una microbiota única, o sea, que pues es la suma sobre todo de nuestros tres primeros años de vida. Ahí es como que tenemos nuestro, se forma nuestra microbiota que se suele llamar residente, que es como nuestra base y ahí tenemos nuestro DNI microbiano. Eso es lo que somos nosotros, ¿no? Y luego, a lo largo de nuestra vida, esa base se va a quedar ahí, pero va a haber mucha microbiota que va a ir yendo y viniendo, según nuestro estilo de vida, lo que comamos, el ejercicio que hagamos, lo que descansamos, eso va a ir como variando. Entonces, se puede llegar a modificar esa microbiota base pues con, si tú mantienes un estilo de vida o un hábito durante mucho tiempo, ¿no? Al final, es como que se va sentando. Yo esto lo pongo como un ejemplo que sería como una ciudad o un pueblo que tiene su población de siempre, ¿no? Y que luego, a lo mejor, en invierno se quedan cuatro gatos, luego vienen verano y llegan un montón. Buen ejemplo, ¿sabes? Entonces, es un poquito como eso. Entonces, esto venía a que podemos modificar nuestra microbiota de forma más o menos rápida con los hábitos, pero a lo mejor va a ser esa microbiota más pasajera. Entonces, la microbiota es muy resiliente y normalmente va a tender a esa base. Si tenemos una bala en base, por lo que sea, no lo tenemos todo perdido. Vale. Se puede modificar. Y la creación de esa microbiota base, dices que es en los tres primeros años de vida. Pero claro, entonces será primordial que se alimente bien la persona en esos tres primeros años de vida, ¿no? Eso es. Quiero decir, nosotros ya no podemos hacer mucho, lo que podemos hacer es tener unos buenos hábitos de vida, porque ya no podemos retroceder en el tiempo. Pero sí que es muy importante la gente que tenga niños pequeños o que esté pensando en tener, pues cuidarse ya desde ella para tener una buena microbiota. Depende mucho la microbiota de la madre, sobre todo, el tipo de parto, el tipo de lactancia y luego los hábitos que tenga ese niño en el contacto que esté en la naturaleza, con animales... O incluso las posiciones de estrés, ¿no? Porque también un niño, si por ejemplo está en un ambiente hostil, supongo que eso le repercutirá de manera negativa. Si toma muchos fármacos, si toma antibióticos, todo eso, o sea, es como que se está formando todo. Estás construyendo los cimientos de una casa en los tres primeros... Sí, es muy importante. Claro, yo ahora he hecho la vista atrás y digo, a ver, yo que sé, ¿cómo fue? Le preguntaba a mi madre, pues a ver, yo que sé, ¿qué lactancia tuve? Que no sé qué, para saber... ¿Te imaginas que te dice cosas como súper nefastas y tú en plan ahí entras ahí como en conflicto con tu madre, en plan... Pero bueno, me has arrebatado aquí una microbiota de base buena. Pero bueno, al final es algo que no depende mucho y que depende... O sea, no depende de nosotros y luego, pues al final nuestros padres pues hacen lo que han podido hacer como buenamente pueden. También con el tema de la alimentación años atrás había mucha ignorancia. O sea, quiero decir ignorancia porque no se sabía nada. A día de hoy vivimos en una época de la información a solo un clic, pero antes la gente no sabía nada. No sabía ni lo que eran proteínas, ni hidratos, ni glucidos, ni nada. De hecho, es que sí, con el tema de la nutrición, pues eso, sobre todo también con la infantil, o sea, del tema de la lactancia y tal, como que a la mínima, bueno, de esto yo no sé mucho, a lo mejor meto la pata, si meto la pata que alguien me corrija, pero es como que a la mínima ya se les daba leche de fórmula a los niños. Como que decían, no, que este niño pues no se alimenta, vamos a meterle... Y lo mejor es amamantar. Claro, lo máximo que puedas. sí. Es que esa es, bueno, es que está para eso. Sí, sí, sí. Apunto ya a la universidad y sigue se amamantando. No, pero es cierto, es cierto, hay que alargarlo lo máximo posible. Bueno, alargarlo no lo sé, pero darlo hay que... O sea, el recién nacido es que es su base y de ahí va a depender también su desarrollo inmunológico, cognitivo, todo. Entonces... Te voy a hacer una pregunta muy específica, quizás se escapa un poco de lo que manejas o quizás me puedes contestar. Yo tengo una amiga que es nutricionista o dietista, no sé la verdad, siempre me lío con esto de los títulos y hace siempre mucho hincapié en las heces. De las heces, ella saca mucha información y cuando eres asesorado de ella, a veces te pregunta que puede quedar un poco como... Pero realmente, bueno, pues de manera profesional, ¿no? Podemos decir. Tú desde... ¿Hay unanimidad en cuanto a unas heces que te dejen la señal de que la cosa va bien? Vale, yo como me dedico más al tema de divulgación y tal, pues tampoco tal, pero sí que al final pues dan mucha información de lo que pasa, ¿no? Pero tampoco te sabría decir exactamente, pues si tienes esto, te pasa esto. No lo sé, pero a ver, por ejemplo, diarreas constantes o tal, pues ahí ves que tienes algún problema, pero no te sabría decir porque ya digo que como yo es más teoría, más que práctica, no tengo consulta, no puedo preguntar esas cosas, no sé. Hay una escala que está por internet, creo que es la escala Bristol, creo que es, que te dice más o menos según la consistencia si estás sano o no. Yo creo que... Yo qué sé, puedes intuirlo, ¿no? También hablaba de las flatulencias, decían que a peor huelen como que era sinónimo de salud, no sé si la acción. Eso sí, yo creo que... Eso sí, no lo sé. Había gente que bromea y decía, entonces yo soy inmortal, en plan, por lo mal que huele y tal. Depende, por ejemplo, en el tema del SIBO, hay un SIBO que se produce por las arqueas, las arqueas son como una especie de bacterias, para no ponernos aquí técnicos, que produce el metano. Entonces... Claro. Pero claro, ese metano no es bueno, de hecho produce muchísimos problemas. Entonces no sé hasta qué punto... Vamos a pasar a dietas restrictivas y microbiota. Vale. Un tema un poco complejo. Sí. A ver, el tema de las dietas, lo que te decía antes fuera de cámara, es que hacemos como mucho... ponemos mucho el foco en el tema de la alimentación ni de la dieta, como si fuese eso lo único importante y no. La microbiota se adapta a todas las dietas posibles. Entonces, yo aquí voy a hablar un poco más de mi opinión personal. Creo que lo más importante es conocernos, saber lo que nos sienta bien, lo que... por lo que sea, pues asimilamos mejor y de ahí ya hacer nuestra dieta. A lo mejor no basarlo tanto en lo que hace no sé quién ha dicho que una dieta keto es lo mejor, entonces lo voy a hacer. A lo mejor a ti te sienta mal y entonces hay que ir siempre... hay que personalizar la dieta. Si no tienes ni idea y no sabes lo que te sienta bien, come de todo y comiendo de todo podrás saber un poquito pues lo que... pues qué cosas sientan mejor y qué cosas mal. Por ejemplo, en el tema del SIBO una dieta vegetariana o vegana es mala. No significa... Cuidado que nos metemos aquí... Bueno, a ver, no significa que una dieta vegetariana o vegana sea mala, sino que en algunos casos pues no es a lo mejor lo mejor. O sea, ¿te refieres en el caso de padecer SIBO? Claro. A ver, habrá gente con SIBO que lleve una dieta... Pero practicar una dieta vegana, vegetariana no tiene por qué producirte SIBO. No, no, no. Eso no. Eso que quede claro. Eso sí, eso que quede claro que no quiero... Que ven aquí con las antorchas a quemarnos. Eso es. Entonces, es por ejemplo, dependiendo de lo que tú tengas, pues te puede venir mejor una dieta u otra. Claro. Entonces, pues eso ya depende. Luego la microbiota se va a adaptar a la dieta que tú tengas. Entonces, por ejemplo, eso si consumes mucha carne, pues tendrás más microbiota proteolítica. Si consumes más vegetales, pues una más que vaya al tema de la fibra. Claro, lógico. Entonces, ¿son buenas las siestas restrictivas? Pues no soy yo quien para decir nada. Pero yo, personalmente, diría que es mejor comer un poco de todo. Y luego ya, pues que priorices unos alimentos que te sientan mejor, bien. Pero si estás sano, pues come de todo. Una pregunta que se me acaba de ocurrir, el tema de intolerancias. Porque hay gente que de repente se convierte intolerante en algo cuando siempre había sentado bien. ¿Las intolerancias tienen alguna relación con la microbiota? Sí, o sea, tienen mucha relación. Por ejemplo, donde más casos de intolerancia se ven es en el tema del SIBO. Pues el SIBO este está en todos lados. Sí, es que es muy, y cada vez es como más frecuente. Yo no sé si es porque como ya se sabe que hay, se diagnostica más o por el estilo de vida que llevamos y tal, hay más casos. El SIBO va a ser como la ansiedad, en plan, cualquier cosa tiene esa ansiedad. Claro, pero es que hace unos años no se diagnosticaba. O sea, todos los problemas de microbiota eran síndrome del intestino irritable. Punto. Todo el mundo tenía síndrome del intestino irritable. Y ahora, como se puede hacer más estudios, se conoce más, ya se empieza a diagnosticar más. Entonces, no es que estén ni de moda ni que todo el mundo tenga, sino que, pues bueno, ya se le está dando un nombre. ¿Qué significan las siglas del SIBO? Significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestinal delgado. En inglés. Pero lo digo en español, ¿verdad? Vale, vale. Significa eso. Continúa con lo de las intolerancias. Y bueno, luego hay diferentes tipos de SIBO también, que se llama SIFO, si es fúngico, IMO, si es de metano, pero bueno, SIBO en general. ¿Hay alguno que sea el peor, el más peligroso? Pues hay un tema de peligrosidad, no lo sé. O sea, ninguno es bueno y no lo sé. Creo que el de metano suele dar bastantes problemas, por lo que, por lo que me dice la gente que a lo mejor, pues me escribe por mensaje y me dice, pues me pasa esto, tal. suele ser como que el más común y el más, que más mal da. Vale, el tema de intolerancias. Entonces, en el tema del SIBO, por ejemplo, o en el tema de una disbiosis, disbiosis es cuando hay desequilibrio en la microbiota, que se llama así. O en un exceso de permeabilidad, pues es lo que hablábamos, cuando esta barrera deja de ser selectiva y pasa todo lo que quiera la sangre, entonces aquí va a saltar la alarma por algunas sustancias que normalmente no nos generarían ningún problema, pues cuando tenemos este desequilibrio en la microbiota o estos problemas, sí que van a saltar esta alarma, ¿no? Entonces va a desencadenar una respuesta al MUNE, todo el sistema del MUNE se va a poner pues manos a la obra, se van a liberar citoquinas proinflamatorias y entonces vamos a tener pues eso, pues una hinchazón y entonces, o sea, todo esto a lo que voy es que cuando no tenemos una buena salud intestinal, cosas que normalmente pues eran beneficiaras para nosotros empiezan a provocar problemas por esto, porque se cuelan, porque la microbiota no va a hacer bien su función, entonces son nutrientes o sustancias que normalmente pues pasarían de largo, pero cuando hay estos problemas pues se detectan como que son malas. Vale, y otra pregunta, dentro de esa permeabilidad, cuando no tenemos la permeabilidad correcta, ¿cuáles son las sustancias que traspasan a nuestro torrente sanguíneo que normalmente no deberían traspasar? Vale, pues en tema de las intolerancias, lo más común es tener intolerancias a la lactosa, al sorbitol, al gluten y ahí tengo una por ahí que no me sale ahora, es lactosa, gluten, sorbitol, bueno y alguna máscara no mismo, no me acuerdo. Sí, pero me refiero más en concreto a de esos alimentos, por ejemplo, por utilizar un poco la lógica, esa permeabilidad o esa barrera evita por ejemplo que entre ciertos metales de lo que puedas introducir en tu organismo. Sí, pues ahí a lo mejor me pegas un poco, yo creo que sí, sí, tema de toxinas y patógenos en general es lo que frena, lo que se cuela, exactamente cuál, bueno pues a lo mejor depende de lo que, de la alimentación, ¿no? Claro, entonces si no tienes esa permeabilidad correcta ser mucho más vulnerable a enfermar. Eso es, claro, al final se cuela todo, o sea, tú todo lo que comes, tu cuerpo, en el intestino tiene que seleccionar lo que va a pasar a tu sangre, al final va a formar parte de ti, todo lo que estás comiendo, o sea, no todo, ¿no? Porque algunas cosas pues se desechan porque pues no las necesitamos para nada, el problema es que cuando pasa todo, pues al final pues hay muchas cosas en los alimentos que no deberíamos absorber, que no deberían llegar a la sangre, entonces imagínate, si se cuela todo, pues eso, nos inflamamos y eso. Muy bien, último tema que tengo aquí apuntado, ¿quieres matizar alguna cosita que tú tienes más apuntes que yo? Algo que creas que sea relevante. Ah, pues hay una cosa que me parece muy interesante, que me lo he apuntado aquí para decir, que es, como siempre hablo del estrés, que es como la parte mala, me gusta hablar también un poco de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, que se produce en un 90% también en el intestino, entonces eso me parece como muy interesante, en plan de, bueno, pues el estrés afecta, pero bueno, también podemos hacer cosas para estar como más felices, entonces pues bueno, la serotonina se produce en un alto porcentaje en el intestino y bueno, se forma a partir del triptófano, el triptófano lo cogemos de los alimentos, ahí se transforma y luego bueno, entonces podemos como hackear un poquito eso, tomar alimentos que a lo mejor pues son los precursores, bueno, tienen el triptófano que es el precursor de la serotonina y entonces pues un poquito pues darle ya que sabemos ¿qué tipo de alimentos? pues por ejemplo el triptófano está en el arroz integral, en la carne, en la soja, en los huevos y en el pescado, normalmente hay más, creo que también era en el plátano y en el chocolate negro, creo, es que en el chocolate me suena un montón, sí, entonces está como en estos alimentos, el triptófano, creo que luego, creo que también hay suplementos de triptófano también. Me ha parecido muy interesante ese término de hackear de manera voluntaria tu organismo para encontrarte mejor. Eso es, una vez que conoces, ella, por ejemplo, a lo que decía al principio, tú conoces tu cuerpo, entonces por ejemplo pues la gente que hace dietas o toma suplementos y tal, lo hace basándose en el conocimiento que tenemos de nuestro cuerpo, de nuestras células, de nuestro metabolismo, conociendo todo eso, entonces ahí tú pues haces todo lo posible para sacar rendimiento a tu cuerpo, a tus células. Como nos estábamos dejando hasta hace unos años la parte de nuestros microorganismos abandonada, ahora que sabemos que también tiene un efecto en nuestra salud, pues también podemos hackear como esa parte conociendo cómo funciona lo que necesitan, pues todo eso, ¿no? Claro. Entonces es como que ya conociendo toda nuestra integridad de que somos una comunidad, ¿no? O sea, que nuestro cuerpo está formada por un montón de cosas, si conocemos todo eso pues podemos hacer, bueno, pues podemos controlar lo entero. Me parece interesante porque yo por lo menos en algunos casos sí que he hecho eso de hackear en plan, yo sé, por ejemplo, si tengo exposición solar me siento mucho mejor, si me da el aire fresco también me siento mucho mejor, ¿no te ha pasado a ti de estar un día en casa sin salir y te das un paseíto y de repente te cambia el cuerpo por completo, ¿verdad? Y de hecho la vitamina D, que lo tenía aquí apuntado también, influye en ir del triptófano a la serotonina, o sea, en esa reacción, digamos, influye la vitamina D, entonces, pues eso también es bastante importante. O sea, entonces, si metes alimentos ricos en triptófano mantienes una buena exposición solar, digamos que eso sería como idóneo para esa segregación de serotonina de manera endógena, ¿no? Y luego también el omega 3, que además de tener esas propiedades antiinflamatorias que todos sabemos, también ayuda a que esta serotonina haga su función, o sea, haga su función, porque lo que hace es bloquear, bueno, pues unas sustancias que hacen que la serotonina no pueda actuar, entonces bloquean esas sustancias bloqueantes, entonces hace que la serotonina tenga como vía libre. Y la serotonina, tú la sientes de manera, o sea, ¿se nota tanto? En plan, segregándola, ¿tú empezarías a encontrarte como más positivo? Pues sí, o sea, hay estudios en ratones donde, bueno, es que a los ratones les hacen de todo porque hay estudios para todo, pero cogen ratones que son estériles, digamos, o sea, estériles en cuanto a microbiota, que están libres de microorganismos, más bien, y entonces lo que hacen es meterles serotonina, o sea, no sé si les meten la serotonina como tal, pero bueno, o precursores, bueno, algo hacen, y entonces ahí se ve como su microbiota, va, la microbiota que está más enfocada a producir esta serotonina crece, y luego hay otros ratones donde, a ver, ¿qué he dicho? Ah, no, perdón, me he confundido, me he confundido, hay ratones libres de microorganismos donde se les mete esta microbiota más enfocada al tema de producción de serotonina, y entonces se ve como, pues bueno, midiendo cosas, pues se ve que sí que producen más serotonina, y a otros que se les mete la serotonina, se ve como esa microbiota cambia, entonces como que sí que se puede, es que se puede medir, personalmente, pues no lo sé porque nunca he puesto a observar a ver si hago esto y me siento más feliz, pero sí, por ejemplo, lo que dices, que por ejemplo en el trabajo, que en el laboratorio estoy pues todo el día encerrada ahí que no salimos, a veces que tengo que salir para coger muestras de alguna cosa, me quedo un ratito ahí al sol y entro y digo me siento nuevo. Incluso indiferentemente de los nutrientes, comer rico, algo muy palatable es el término, eso también, o sea, no sé, tendrá relación con la serotonina, pero tú muchas veces presentas también como una recuperación anímica, ¿no? ¿No te ha pasado a ti de comer algo rico y de repente ya es como... Sí, yo creo, pero ahí ya no sé si es más el tema fisiológico, en plan de el neurotransmisor, la serotonina, o es algo más psicológico, o, sabes, porque al final nosotros... Sí, el placer puro de algo rico. Porque claro, nosotros tenemos nuestra parte fisiológica, pero luego también pues eso, todas nuestras emociones o lo que nos pase o el estrés no depende solo de lo fisiológico sino también pues de lo psicológico. Antes, mira, ahora que dices lo de la gestión emocional, antes me hubiese gustado puntualizar que estábamos hablando, pero ya esto es muy atrás, bueno, que en el colegio se tenía que dar alimentación a nivel académico, se tenía que enseñar a comer bien, la gestión emocional y la gestión económica o patrimonial, creo que son tres bazas súper importantes, aprender a comer, aprender a gestionar las emociones y aprender a gestionar el dinero que al final es importante. Eso es. No sé en qué momento pero como que se me había quedado en el tintero decirlo. No sé si a mí yo también lo pienso. Pero me parece súper importante viendo cómo repercute en la salud y en el bienestar. Y luego, otra cosa que quería matizar un poco es que cuando hablo del estrés es como que el estrés es multifactorial, digamos. Sí, multifactorial. Claro, eso es, que a lo mejor tú haces tu alimentación, tomas probióticos y tal, oye, si tienes que a lo mejor tu estrés viene porque no tienes dinero, porque, yo qué sé, estás en la calle o cualquier cosa, pues a lo mejor con probióticos no lo vas a solucionar. Claro. Pero la cosa es que es una patrónica, no de la salud, que es muy importante. Entonces, pues eso, que no solo, que la gente no se quede diciendo, no, pues sí, cuido mi microbiota, voy a ser aquí genial, no voy a tener estrés, hay otras cosas también. Pero no hay que dejar de lado nunca el tema de la microbiota. Chicos, vamos a pasar al último tema, espero que se esté gustando mucho este podcast, yo creo que está quedando bastante interesante. Y bueno, último tema sobre inflamación. Creo que, al igual que el estrés, mucha gente padece inflamación. ¿Quieres hacer una pequeña explicación de lo que es la inflamación como tal en nuestro organismo? Vale, pues bueno, la inflamación como tal sería como pues esta respuesta, por ejemplo, de las citoquinas, que bueno, lo que hacen son como componentes que van como en cadena, desencadenando pues una respuesta. Para no meternos así, digamos que es eso. Entonces, cuando el intestino está inflamado, se suele relacionar también a una inflamación en el cerebro, digamos como tal. No técnicamente así, pero bueno, al final como está relacionado todo. Y esta inflamación en el cerebro pues se relaciona pues eso, con ansiedad, con estrés, ansiedad, depresión, el estrés es lo que la provoca. Y por ejemplo, también con enfermedades como por ejemplo pues el Alzheimer y todas estas cosas que al final afectan más al tema cerebral. Vale, se habla muchas veces de alimentos inflamatorios y alimentos antiinflamatorios. ¿Esto es cierto o es depende? No, sí que hay alimentos inflamatorios y antiinflamatorios. De hecho, hay una dieta que es una dieta antiinflamatoria que estaba, creo que bastante enfocada en temas del omega 3. Es que de esta dieta a lo mejor no tengo tanto conocimiento sino que he leído un poco y tal. Si meto la pata, bueno, no te preocupes. Pues que me corrijan porque suele estar enfocada en el tema de omega 3, que es así. Yo sí que había escuchado alimentos como el jengibre, como la cúrcuma, la cúrcuma junto a la pimienta negra para que se asimile correctamente. Sí, puede ser, es que yo también lo pensaba pero una vez me dijeron algo de que no había que mezclar o algo leí o a lo mejor estoy yo aquí divagando, que no lo sé pero una vez sí que me llamó la atención que me dijeron que no había que mezclar o lo vi en algún lado. Pero bueno, esto estoy yo aquí divagando. Para que la gente lo entienda la inflamación es como esa respuesta a una agresión que tiene en tu cuerpo. Sería la equivalente a como cuando tú tienes fiebre que en realidad tú la fiebre parece que lo padeces pero tu cuerpo eleva la temperatura para matar a algunos organismos, ¿no? Eso es, es como por ejemplo cuando tienes una herida y sientes esa quemazón en la herida, una herida abierta grave. Sí, que escuece, vamos. Claro, pues al final es una forma que tiene el cuerpo de reaccionar a lo que sea, algo malo entonces se inflama para como mandar una señal, ¿no? Pues cuando se enciende la alarma de algún sitio para que vayan ahí todos, pues sería como eso. Hay gente que vive con inflamación permanente. Sí, de hecho... ¿Y eso a la larga que puede acarrear? Pues muchísimas enfermedades, o sea, tanto mentales como físicas. O sea, ¿eres más propenso a padecer, por ejemplo, enfermedades como catarros, resfriados? O sea, de cosas tan comunes como que cojas todos los resfriados del mundo o las gripes a cosas ya más graves como incluso cáncer. O sea, al final el cáncer también es un proceso inflamatorio. Entonces, de hecho, leí en un libro que es bastante interesante que decía como que la pandemia de... de ahora actual que no era solo el tema del COVID, sino que es la inflamación. Todos estamos un poquito inflamados. O sea, después de comer todos nos inflamamos un poquito porque al final eso, el cuerpo está entrando pues sustancias. Aunque sean buenas, el cuerpo también tiene que estar ahí como detectando en plan, bueno, ha entrado esto. Vale. Entonces, hay como una inflamación leve. Si encima tenemos un poquito de permeabilidad o comemos mal y se introducen sustancias que no deberían estar ahí, nos inflamamos aún más. Si a lo mejor tenemos estrés, aumentamos esa inflamación, pues hay personas que viven todo el día inflamadas directamente y eso repercute, o sea, tema de salud por enfermedades, ¿no? Como temas también de salud mental. Eso, la ansiedad y la depresión al final es otro proceso inflamatorio. O sea, todo está correlacionado, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho decir esto, que al final nuestros órganos no son departamentos aislados, en plan, pues bueno, lo que pasa en el corazón se queda en el corazón, lo que pasa en el cerebro se queda en el cerebro y vamos por cachos, sino que somos un todo. O sea, todo nuestro cuerpo está comunicándose, entonces todo lo que pase en un sitio, sobre todo en el intestino, que es el centro de mando, va a afectar a todos los órganos. Si se cuelan toxinas en la sangre, pues van a llegar a los riñones, tendremos fallos de riñón, va a llegar a nuestro hígado y vamos a tener también problemas hepáticos, va a llegar al corazón y vamos a tener pues problemas, por ejemplo, lo que te comentaba antes, que hay una bacteria que nosotros, las personas sanas, la tenemos y si pasa la sangre puede producir problemas en el corazón, por ejemplo, si llega al corazón. Si alguien nos está viendo y enferma con mucha frecuencia, pues que se plantee lo del tema de la inflamación. Y hay probióticos para estos temas, por ejemplo, del tema de resfriados y tal, pues bacterias que pueden ayudar a estos temas y es bastante interesante, sobre todo pues con el tema de ahora de los resfriados, del COVID y tal, por ejemplo, la vitamina C también viene muy bien para eso, pero bueno, eso ya es tema de suplemento. Muy bien, yo creo que ya te he preguntado todo, ¿hay algo que te apetezca señalar? ¿Algún tema que te apetezca hablar? ¿Algo que me quieras preguntar, por ejemplo? ¿Qué opinas tú de la microbiota? Yo he estado intentando enterarme un poco de todo, pero claro, tú entiendes que tú eres una experta en la materia y yo lo he tocado levemente un poco para preparar el vídeo y obviamente, pero sí. Pues, antes de seguir, sí que me gustaría decir, que es la primera vez que hago una entrevista así cara a cara, entonces, si yo qué sé, se me nota nerviosa o que pronuncio mal o lo que sea, que la gente lo tenga en cuenta y que... No, lo has hecho bastante bien, eh. A ver, es que me da mucha cosa luego a lo mejor cómo me pueda ver la gente, pero bueno, por eso quería aclarar que si estoy nerviosa, he dicho algo más, algo mal, o algo que sea técnico, que a lo mejor no lo he dicho bien o hay gente que sea más especializada en la materia que diga, no, pues esto de la dieta tal, bueno, pues que tengan en cuenta que no es fácil tampoco hablar delante de una cámara y... Te estás poniendo la tirita antes de la herida, eh. Sí, te estás poniendo claramente. como si tuviese a lo mejor un poco más de experiencia pues diría, vea, pues digo esto y luego, yo qué sé, que salga como sea, pero como es la primera vez que lo hago, que la gente... Pero ya se está en la televisión y todo. Sí, pero bueno, lo que te decía, no es, sabes, se repite muchas veces. Ya, ya. Entonces, pues bueno, para que la gente lo tenga un poco... Sí, sí, no, la gente, bueno, hay de todo. Tampoco te voy a mentir porque internet es un poco así como conflictivo, es un nido de conflicto, pero sí, que tiene poca experiencia delante de las cámaras, pero yo creo que lo has hecho bastante bien. De todas formas, lo que le comentaba antes fuera de cámaras, dentro de a veces de estas materias tan específicas donde todo debería ser un poquito como más tranquilo, hay muchas veces conflictos entre propios divulgadores. Por ejemplo, en el fitness se ve mucho, en el fitness entre dietas, estilos de entrenamiento, pues entre maestros hay unos conflictos que dices tú, pero bueno, pues estamos hablando aquí de divulgación como puede haber tanto, como que lo llevan al terreno personal incluso, pero hay unos cristo, entonces dentro de tu nicho, así desde fuera, yo digo, bueno, microbiota, no creo que haya muchos conflictos. No, no suele haberlos, yo creo porque, a ver, yo creo que cuando hay conflictos también hay mucha parte como de ego, entonces pues por ejemplo, no sé, yo creo que hay gente que a lo mejor si divulgan una cosa súper firme, el tema de las dietas restrictivas, ahí sí que yo creo que lo veo que hay como, en plan la gente va a capa y espada con su dieta defendiendo y tal, entonces a lo mejor que alguien le diga, oye, pues esto a lo mejor no es lo mejor, sí que se lo llevan al tema personal, en el tema de la microbiota como al final todo tiene que estar por estudios, yo puedo decir que esta bacteria sirve para esto y resulta que hay un estudio que dice que no, pues a lo mejor tengo que decir, ah, pues lo siento, pues me he confundido y no hay... Sí, pero es que en el fitness también se ampara mucho en estudios, pero igualmente hay unos conflictos en el entrenamiento y unos conflictos que no te puedes imaginar. Sí. Luego otra cosa también que puede influir es el tema de conflicto de intereses, ¿no? De somos divulgadores, pero hay divulgadores que puede tener cierto conflicto de interés por cierta marca o lo que sea, entonces como que sesga un poco de manera intencionada sus publicaciones. Puede ser, eso no lo había pensado, pero puede ser también. Sí, 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 hay mucho sesgo por eso, en el fitness por lo menos eso se nota un montón. Sí, es que en el mundo fitness eso no estoy muy enterada de... Te tienes que meter, es interesante, no te vas a aburrir. Así aprendo también un poquito más, porque eso en el gimnasio voy un poquito ahí... Te llevas poco en el gimnasio, ¿no? Sí, o sea, antes hace unos años sí que iba más, pero sin técnica ni nada, yo iba un poco ahí a hacer lo que podía. Ahora sí que estoy más centrada en la técnica, pero bueno, al final eso, que entreno muy pronto por la mañana, no sé si estoy rindiendo todo lo que pueda y luego también lo que me pasa es que como voy a entrenar sola, a veces no me atrevo a lo mejor a cargar más peso o a hacer más cosas. El otro día, bueno, esto si quieres no lo me he perdido. No, sí, tú también. Esto es un top y guía. Me puse en los racks estos de hacer sentadillas y demás cosas, que son los guiados. Multipower. Bueno, pues me puse ahí porque no estaban las otras libres y dije, bueno, como estos guiados eran un poquito más sencillos, entonces me cargué un poquito más de peso. Pues total, que me quedé ahí abajo. No, pero haciendo sentadillas. Sí, sí. A ver, que giré esto para que se quedase ahí fija. Y saliste por debajo. Y salí y ya está. Nadie me ayudó. Bueno, es que en el gimnasio como va cada uno a su bola, pues diría, bueno. A veces esas cosas, lo que duele es como esa vergüenza, ¿no? Que si antes de... Sí, porque además tenía nada de peso. Te da como mucho apuro y realmente estás pensando en plan de que nadie me haya visto antes de preocuparte si me he hecho daño o no. Al final, pues bueno, ya superando ese miedo de que sé que me puedo quedar abajo y no pasa absolutamente nada, pues intentaré cargar más peso. No pasa absolutamente nada, depende en qué ejercicio. No, tengo un moratón aquí, de que intenté subir con todas mis fuerzas y me dejé... Hostia. Pero bueno. ¿Me queréis preguntar algo? Pues bueno, ¿qué tal vas con los probióticos? Pues ella me recomendó cuando he hecho unos probióticos y me sentaron muy bien. Además, me sentó como muy rápido. Claro, entendiendo que introduces lo que es la bacteria en sí, entiendo por qué fue tan rápido. Creo que al segundo día ya lo notaba. Y lo que le he comentado fuera de cámaras es que yo a raíz de esos problemas estomacales lo que me pasaba era como que todo era una mala reacción de mi cuerpo con los alimentos, en plan alimentos que siempre históricamente me habían sentado bien era introducirlos y es que rugía mi estómago. De que estaba ahí... Mónica rugía, te lo juro, en plan yo, pero joder, como si lo estuviera metiendo cialuro a mi cuerpo. Claro. Y rugía, rugía, me dilataba el estómago, flatulencias, pesadez, incluso a nivel energético yo me quedaba un poco como más apagado, en plan de, pues si me sentaba mal el desayuno y tenía que ir a entrenar y a grabar y a hacer cosas, era como joder, pero si me ha dejado, en vez de darme energía, me ha dejado hecho polvo. Fatiga después de comer. Sí, 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 sí. Que era como si te estuvieses metiendo veneno porque tu cuerpo reacciona como si lo fuese. Totalmente. Y ahí fue cuando... A ver, yo creo que siempre lo he dicho, lo de que no valoramos la salud hasta que la perdemos, pero eso en todo. Y en ese momento me di cuenta de que, claro, comer es placentero, comer es necesario para la asimilación y tener energía si encima no lo disfrutas. Porque, claro, para mí era una lotería porque había veces, ¿taben qué me pasa? De que a veces me sentaba mal y a veces bien. El mismo alimento en distintos días. Eso suele pasar mucho. Y yo me estaba volviendo loco. Decía yo, ¿pero qué le pasa a mi cuerpo? Y lo que había pasado a mi cuerpo era que se había quedado destrozada lo que es la microbiota, ¿no? En plan, con esas diarreas, supongo que a lo mejor por la diarrea se marchaban las bacterias. Sí, al final... Evacuaban porque el agua igual arrastraba todo, no lo sé. Pero yo me sentía que no había manera de... Y notaba que no agarraba la comida a mi cuerpo, ¿sabes? Que no tenía esa correcta asimilación. Eso es. Hay una... O sea, cuando hay muchos problemas en la microbiota y una disbiosis, hay también síndromes de mala absorción porque al final no puedes absorber todo lo que estás... Entonces entré en un bucle que era en plan que no lograba salir y me encontraba flojo. Y a nivel mental, en plan, ¿tenías mucho estrés, ansiedad y tal? O sea, ¿tú veías que te afectaba el tema de emociones? A nivel mental estaba bien. He estado en una época tranquila de mi vida, tranquila, pero no, no, no. Por eso no fue. La raíz exacta, yo, si te soy sincero, creo que fue un poco irresponsabilidad mía porque esto de que juegas con el congelado, descongelas, congelas, pues fue con el salmón. Sí, lo... Con el congelado, descongelado, descongelado y tal. Y siendo sincero, tenía un poco mala pinta, pero está caro el salmón. Y fue como, va, no pasará nada y me lo comí. Y creo que a partir de ahí la lié. Es que a veces, o sea, con la seguridad alimentaria hay que tener muchísimo cuidado. La lié, tira, la lié. Yo alguna vez también he cometido alguna cosa así, sobre todo en la universidad, que a lo mejor dices, bueno, pasas un poquito más. Pero sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, esto de que huele raro, pero dices tú, todavía se puede comer. De hecho, había un capítulo de Simpson que bocadillo, no sé si ves lo Simpson. Sí, alguna vez, pero... O sea, con un bocadillo que la voy a guardar de hoja a la cama y ya te estaba medio putrefacto, verde, y decía, todavía se puede comer y se pone... El que le haya visto a Simpson entenderá lo que digo. Pues yo hice eso, todavía se puede comer. Joder, ¿en qué momento? Porque me acarreó unos problemas que se dilataron en el tiempo. Sí, sí, es que una intoxicación alimentaria, lo que sea, luego al final es que es una bomba ahí. Y además, claro, yo soy una persona que cuando me ocurre algo intento buscar la solución posible, intento ser resolutivo, pero claro, a veces te metes en Google y es casi peor. Porque claro, por pescado ya empiezo a pensar en metales. Bueno, hay un montón de cosas. Metales pesados, ¿no? De los pescados, porque llevas mucho tiempo metiendo en la dieta pescado de manera recurrente y yo qué sé, por pensar digo, pues yo no tengo muchos metales pesados. Hay un gusano, o una bomba. Los anisakis. Los anisakis, pues también pensé eso, pero yo decía, pero es que lo cocino bien, pues si lo cocinas bien no hay problema. Pero al final tú ya te desesperas y dices tú, ¿qué ha podido pasar? Pero supongo que lo más sencillo es pensar que estaba en mal estado. Es que de este tema, por ejemplo, la gente que tiene alguna enfermedad o bueno, o algún síntoma y tal, muchas veces es muy difícil como ayudarte a ti mismo porque claro, es como muy subjetivo todo. Claro. Por ejemplo, lo que, bueno, de ir a conferencias o leer libros de muchas doctoras y tal, lo que comentaban era que mucha gente deseaba tener algún, algún mal, alguna analítica que les saliese que tenían algo porque muchas veces no sabes qué es lo que tienes, sobre todo en tema de estos intestinales hay tantas cosas que es como que, bueno, que muchas, si lo digo bien, muchas analíticas a veces dan falsos negativos. A lo mejor tú tienes, por ejemplo, un tema adhesivo o tema de permeabilidad y a lo mejor no se ve bien. Ya. Y entonces es como que cuando tienes estos problemas no tienes una respuesta clara. Entonces, claro, la gente... Que la gente necesita algo fehaciente, algo que te digan, pues anemia, pum, venga, hierro, ¿no? Claro, y en el tema, por ejemplo, de las intolerancias a veces te puedes sientar una cosa bien, a veces no, sobre todo en el tema del SIBO depende de como que se va acumulando, a veces un alimento te sienta mal, a veces un alimento te sienta bien. Y eso es muy desesperanzador para la gente que lo tiene. Y ahora que los mismos se me van ocurriendo más preguntas, con el paso del tiempo a medida que envejecemos, cada vez se vuelven más delicados los estómagos de las personas a la hora. Por ejemplo, mi padre, yo recuerdo cuando años atrás podía comer de todo y con el tiempo ya recuerdo a mi madre decirle, ya sabes que mal te sienta mal la leche por la noche y cosas así y de repente se volvió como súper súper delicado. ¿Eso es cierto? Sí, sí, es así. Y de hecho, el tema que a mí me incumbe que es el tema de la microbiota, la microbiota en los tres primeros años de vida es muy inestable porque se está formando ya en una microbiota adulta es más estable, ya tiene esa microbiota residente, entonces solo varía pues la pasajera, digamos, ya es más resiliente y estable, pero una vez llegamos a la vejez se vuelve otra vez totalmente inestable. Entonces, estamos más susceptibles a todos los cambios, pues las condiciones fisiológicas del intestino y de todo, pues se pierden y entonces es como un círculo, ¿no? Que vuelves otra vez a ese estado pero como encima tu cuerpo está peor, pues entonces te ves, claro, como... Sí, 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 como una lotería, ¿no? Y de repente... ¿Has una preguntita más? Si no, despedimos. Aprovecha. Creo que no, nada más, luego a lo mejor se me ocurre algo pero no sé si quería sacar algo de... No, había dejado preparado para aquí de manera sibilina aquí los implementos porque sabía que iba a mencionar lo de la glutamina pero al final no me ha apetecido cogerlo. y creo que no sé si me he dejado algo más, si no, pues bueno, luego si dejan comentarios pues ya los comentarios vemos. Chicos, espero que os haya gustado mucho, voy a dejar sus redes sociales en la descripción y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.